Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentre, este es Luis Alberto Jobel, de luisjobel.com, de un encuentro con la verdad. En este día, siguiendo nuestros estudios sobre el libro de Efesios, vamos a ver una prédica. Esta prédica la acabo de dar unas cuantas horas atrás en Point Cook Community Baptist Church, que es un poco cerca de mi casa. Fui invitado a predicar en esa iglesia y la quisiera traer ahora aquí en español. Así que espero que disfruten esta exposición. Es diferente, es una prédica, no es un... Aunque voy versículo por versículo, es más que todo para una congregación, para que también aquellos que están siguiendo los estudios vean cómo podemos aplicar esto a una congregación. La congregación no necesita oír tanto detalle como cuando lo doy sentado al estudio, pero sí necesita ser edificada, sí necesita ser guiada hacia el camino del Señor. Así que espero que disfruten esta prédica y que sea de bendición para ustedes. El día de hoy vamos a ver el texto que tenemos que leer, siguiendo nuestra exposición de la Escritura. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 17 al 5, 2. Es algo largo. En el leccionario esto se puede tomar un año Efesios 4, 17 al 24 y el siguiente año se puede hacer del 25 al 5, 2. Ahora voy a hacer todo nos a la vez para que avancemos más en lo que respecta a nuestro estudio del libro de Efesios. Dice así la palabra de Dios de la nueva versión internacional, dice Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la indorancia de los que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Así, sí de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo, el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien el Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos llamó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Dios bendiga su palabra. El sermón de ahora sería ¿En qué área ha llamado Dios a la iglesia o a su iglesia para tener más éxito? Y no voy a hablar de la prosperidad, no voy a hablar de eso, sino para qué es lo que Dios nos ha llamado a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor, para ir más allá. Y vamos a ver este tema, ya lo voy a ir tocando al final de este sermón. Yo ahorita quiero mostrarles cómo el fluido del texto lo podemos ver claro. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Hemos visto en esta carta, en la exégesis que ustedes vieron que hice hace meses, el año pasado y que también volví a hacer referencia una y otra vez durante esta serie. De que cómo Pablo trata de hacer la diferencia entre aquellos paganos, gentiles y aquellos que hemos venido al conocimiento del Señor. Tenemos que vivir, que no vivan más con pensamientos frívolos. No tenemos que estar viviendo con los pensamientos que antes teníamos, con las metas que antes teníamos. Algunos, cuando era antes de venir al Señor, la meta de ellos era hacer más dinero, quizás tener más relaciones amorosas, muchas otras metas. Engrandecer su casa, que no es malo tener su casa, pero que esa no sea la meta de nuestra vida. Mucha gente vive con esa meta, son pensamientos frívolos, porque son cosas que van a pasar. Yo no estoy diciendo que no tenemos que trabajar para tener una mejor casa, para trabajar para tener un mejor auto, quizás, porque tenemos muchos hijos, muchas familias tienen más de cuatro hijos, necesitan un van, un microbus, ya no necesitan un auto, no les alcanza. No, no estoy diciendo eso. Pero si hacemos eso, nuestro gol de la vida, entonces vamos a tener muy serios problemas. Lo que les dice, y Pablo no solamente dice de que los paganos viven en pensamientos frívolos, sino que sigue diciendo de eso, a causa de la ignorancia que los domina, y por la obreza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Acuérdense que en Efesios 2, del 13 en adelante, Pablo, o del 11 en adelante, quiero ver, del 11 en adelante, Pablo habla acerca de cómo es que antes la gente, y a ustedes no lo tengo que repetir, porque ya lo he dicho antes, en la mañana prediqué esto en inglés y sí lo expliqué, cómo es que los gentiles estos de Éfeso habían salido del reino de las tinieblas, que no tenían nada que ver con Israel, que no tenían la ciudadanía de Israel, ni nada que ver con Dios, y han sido trasladados a este reino, han sido puestos dentro del pueblo de Dios. Y Pablo les está diciendo que ya no vivan como ellos, que ya no piensen con ellos, y le dice, a causa de la ignorancia que los domina, y por la obreza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿No se acuerda usted cuando la gente dice, nosotros no vamos a la iglesia, porque en la iglesia esto y esto y esto pasa? Y nunca han ido a una iglesia. Y no solamente pasa a veces con la gente de la iglesia, hay gente de afuera, hay gente de adentro también, que tienen críticas a veces, que tienen aspiraciones que las traen del mundo, y las acarrean a la iglesia. Por ejemplo, hay personas que quizás no creen que usted o yo seamos espirituales. Yo he tenido esa experiencia, y una y otra vez me han dicho, usted es muy literalista, muchas veces me han dicho, me lo han dicho en buenas maneras, quizás para que yo cambie. Y sí, yo soy muy literalista, quizás yo soy, me gusta solo hablar del contenido del texto, y muy pocas veces cuando en mis pláticas con hermanos, yo lo llevo al área práctica. ¿Por qué? Porque eso no llega, la plática nunca llega a eso. Así que a veces doy una impresión que soy muy literalista, muy intelectual, cosa que yo no me considero intelectual, pero que veo el texto de una forma muy helada, muy frívola. En una de esas, una persona que así piensa de mí, ¿qué pasó? Una vez tuvimos que leer en nuestros estudios bíblicos, tres capítulos de la Biblia, corridos, para entender lo que estamos leyendo. Y esa persona dijo, nunca he leído la Biblia tanto como ahora. Ahora, pongámonos a pensar, el concepto del mundo, quizás de las espiritualidades que vamos a estar siempre así, o quizás un concepto budista, vamos a estar meditando. El concepto espiritual de la Biblia es muy diferente, es muy diferente, más dinámico, es conocer la Escritura. Y una persona que me dice, ah, usted, o vos, o tú eres carnal, porque no, no, no vemos que oras tanto, solo oras cuando estás con nosotros. Quizás sí, quizás no, Dios no está en vivo conmigo. Pero el punto es este, de que, el momento en que vamos a saber de la palabra, vamos a estudiar la palabra, y cuando alguien me dice, bueno, leí de un uno o dos capítulos, y nunca leí de tanto seguido, esa espiritualidad, yo la cuestioné también. Ahí sí yo tengo más derecho, creo yo, de cuestionar esa espiritualidad. La espiritualidad de la Biblia es bien diferente, a la espiritualidad que el mundo nos quiere poner. Y por eso es que la gente dice, la espiritualidad de ellos es que estamos abiertos a todos, que somos una iglesia inclusiva, ese es su ser espiritual el día de hoy. Pero Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que conmigo no está, está contra mí. Jesús no era inclusivo como ahora la espiritualidad del mundo, nos dice que tenemos que ser. Y porque están a causa de la ignorancia de los que los domina, y por la dureza de su corazón, estos tienen un cohesivo de entendimiento, y están alejados de la vida que proviene de Dios. O sea, que todo lo que provenga de Dios, porque tienen, por la dureza de su corazón, por la ignorancia que los domina, porque no conocen nada del cristianismo. Mucha gente dice, yo no creo en Dios. Y yo le siempre pregunto, siguiendo de N.T. Wright, ¿en qué Dios es que no crees? Porque quizá yo no creo en ese Dios también. Muchas veces el Dios que ellos no creen, es el Dios predicado por los predicadores de la prosperidad. Muchas veces el Dios que ellos no creen, es el Dios que dicen ellos, que deja que pasen las malas cosas. Cuando la gente dice, si Dios, si existe un Dios, ¿por qué deja que pasen tan malas cosas? Tantos desastres. Y yo con eso, yo pregunto de nuevo, ¿nunca te has puesto a pensar lo bueno que ha pasado en tu vida? ¿Y nunca te has puesto a pensar que cuestionas a Dios o le das gracias a Dios? ¿Por qué cuestionamos siempre a Dios cuando pasa algo malo, pero cuando pasa algo bueno, ni le damos las gracias? Y la gente se queda pensando. No es esquivar la respuesta, sino que como estas personas están dominados por su ignorancia, por la gracia de su corazón, no perciben, están alejados, no ven que la vida, la vida que tienen ellos, proviene de Dios. Aún cuando no les pasa nada malo, Dios está ahí. Y dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y a mí me llega la atención lo que dice el 19, vámonos a 1 Timoteo 4.2, el 19, el 4.19, tiene eco en Timoteo 4.2, donde dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida o cauterizada, como dice en la versión Reina Valera. Una vez más, cauterizado. Usted, si usted alguna vez se ha cauterizado, se ha quemado y queda ya la piel cauterizada, quemada, encarnecida, endurecida, usted pierde toda sensibilidad en ese pedazo de la piel. Y aquí es la misma palabra que está usando, dice, han perdido toda sensibilidad, está cauterizada, están cauterizadas estas personas. Eso es lo que dice, la misma palabra que se usa en el griego. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y una cosa que me llama la atención es de que esto de no saciarse de hacer actos indecentes, usted ve que una y otra vez, yo estaba oyendo un podcast, un podcast es un programa de audio, donde se hace el recuento de cómo comenzó el movimiento en Estados Unidos, el movimiento para que hubiera, se reconociera el matrimonio homosexual. Y empezaron simplemente bajando la edad de consentimiento, de 21 años, aquellos que tenían, bueno, en los 50, era ilegal tener relaciones sexuales entre personas de mismo sexo, después bajaron la edad de 25, a la 21, a 18, la edad de consentimiento de tener sexo. En algunos países, como en Canadá, la quieren poner hasta como 12 años para que personas de cualquier sexo, de cualquier, sea heterosexual, lesbiana, o gay, puedan tener relaciones sexuales con una persona de 12 años. Aquí en Australia, una persona puede estar activamente sexual hasta los 16 años para arriba. Eso fue después que todo esto ha venido. O sea que, el punto es de que, como dice el texto, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. O sea que, tienen una lujuria que nunca se sacia. Ahora que están ya los que ya en Estados Unidos se ha aprobado el matrimonio homosexual y también muchos países de Latinoamérica. El próximo paso es, en Latinoamérica no pasa tanto esto, aunque lo hacen mucha gente en la práctica, en la práctica lo están haciendo, pero teóricamente no lo aceptan, es tener la poligamia, o sea, tener muchas mujeres. En Estados Unidos ya está poniéndose eso, que se quiere proponer la poligamia, pero no solamente la poligamia, sino la androgenía, que quiere decir que una mujer vive con muchos, con muchos, ¿cómo se llama?, hombres, maridos, y también matrimonios en grupo, que solamente esas cosas se miraban en Star Trek, en Viajes a las Estrellas, en uno de los episodios de los 90 y de los 2000, y ahora también quieren verlo, mucha gente, o quieren vivir, están viviendo eso, y por lo tanto quieren que el gobierno los afirme, y no solamente el gobierno, sino que toda la gente los afirme. Miren cómo estamos nosotros viviendo, miren lo que estamos viviendo nosotros en esta época, que estaba oyendo otro podcast de donde dice que el señor este es historiador, sociólogo, y donde estaba contando que el imperio romano sí estaba, toleraba toda esta clase pedofilia, adulterio, fornicación, todo lo toleraba, lo miraba mal, pero lo toleraba. Una vez el cristianismo tomó las riendas del reino, del imperio, todo esto fue poco a poco a poco a poco quitado de en medio. Ahora el cristianismo está recibiéndose en los países, en el mundo, en ciertos países que han sido cristianos usualmente, y ahora tenemos lo que tenemos en este momento. Así que, han perdido toda vergüenza, han perdido toda sensibilidad, si un niño no, el aborto, por ejemplo, y por eso estoy diciendo que estos son problemas que estamos en Chile, esto se está peleando. El aborto, un bebé, hay veces que a los dos meses ya, 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 como se llama, ya, ya tiene forma a los tres meses, yo ahora vi un muñequito que muestra que aquí en la palma de la mano puede caer un niño de tres meses, es un ser humano, es el hijo de alguien, es su hijo el que lleva dentro, es un padre ya, adentro, por lo que está dentro del, de hecho, que no ha salido, no quiere decir que no exista y muchas de estas personas que están pasando todas estas leyes tienen su conciencia encarecida, tienen su conciencia cauterizada, tienen una conciencia que ya no tiene, ya perdió toda sensibilidad y se entregan a todos estos actos, pero viene, viene después Pablo y dice esto, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, si de veras, y por eso es que muchos cristianos vemos el día de hoy que apoyan el matrimonio sexual, apoyan toda clase de inmundicia y el aborto que son dos problemas bien presentes, que apoyan guerras, por ejemplo, este es un tema muy delicado porque sí, yo creo que hay que defenderse, pero hay personas que apoyan guerras, ha pasado la guerra y ahora quieren otra guerra, y una cosa bien interesante es de que muchos de los aerogenerales ya retirados en Estados Unidos que fueron a Irak y fueron a Afganistán ellos están pro de lo que han hecho con Irán mientras Estados Unidos ha hecho un trato con Irán mientras que los muchos republicanos que apoyaron la guerra fallida de Irak porque miren cómo está Irak ahora y cómo está Afganistán también ahora están apoyando una guerra con Irán desestabilizar la región más porque ellos dicen que están defendiendo Israel también dijeron cuando estaba la guerra del Golfo la guerra del Golfo contra Irak también dijeron que estaban defendiendo Israel y por eso se fueron ahí miren lo que está pasando la cosa no cambió se dijo que al llevar la democracia al Medio Oriente y esto es un poco política pero pongámonos a pensar un poco iban a llevar democracia al Medio Oriente y que eso iba a cambiar el pensamiento de los que estaban ahí incluyendo los palestinos y ahora vemos que el Medio Oriente y el Norte de África se ha islamizado de una forma tremenda así que no podemos negar esas cosas y no podemos negar que como como vi un cartoon un muñequito dice amar al prójimo probablemente significa que tampoco lo vas a matar y así es como el cristianismo se conoció así es como el cristianismo creció el cristianismo creció en los primeros tres, cuatro siglos ¿por qué? porque nosotros guardábamos eso el mandato del Señor que amar a tu prójimo como a ti mismo con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje el ropaje el ropaje dice aquí de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos o sea que esos deseos que nosotros tenemos muchas veces son más bien un engaño porque nos dicen que nos van a traer alegría y no nos traen alegría son ser renovados de la actitud de su mente y aquí esto me suena a Romano 12.2 usted se recuerda que hay que renovar nuestra mente tenemos que ser renovados por la mente y me dice renovados en la actitud de su mente muchos de los problemas que tenemos nosotros en las iglesias porque recordemos aquí Pablo está creyendo una iglesia en Éfeso o una congregación es que no renovamos las actitudes nuestras no renovamos cómo tratamos con los otros por eso Pablo está haciendo va a hacer más énfasis más abajo con respecto a cómo tenemos que vivir las cosas que ya no debemos de hacer porque ya somos una nueva criatura y esto también nos recuerda a 2 Coritos capítulo 5 donde habla de que tenemos que poner la nueva vestidura y quitarnos la antigua vestidura y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad y justicia y santidad justicia es righteousness en inglés que es una palabra yo creo que en inglés es más rica righteousness pero está hablando acerca de la justicia y la justicia como he dicho una y otra vez puede decir que somos justos delante de Dios porque Cristo ha hecho el sacrificio no ha hecho justos a pesar de ser pecadores pero también aquí yo creo que se está refiriendo en verdadera justicia y santidad justicia es nuestra filidad al pacto esa es la justicia que nosotros tenemos no porque nosotros nos queremos como se llama sujetar al pacto y aquí es donde aquí es donde el gran problema es que mucha gente dice entonces Luis Jovel como es de la nueva perspectiva Pablo está está como se llama apelando a la salvación por obras no no es eso si leemos el Romanos 8 5 dice los que viven conforme la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza de tal naturaleza en cambio los que viven conforme el espíritu la mente la mente de los deseos fijan la mente en los deseos del espíritu la mentalidad pecaminosa es muerte mientras la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad proviene del espíritu es vida y paz proviene el espíritu no es que cosa que sea mía que yo quiero hacer mi justicia no proviene el espíritu la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de ser los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios vive en ustedes si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo pero si Cristo está en ustedes el cuerpo está muerto a causa del pecado pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes por tanto hermanos tenemos una obligación no para no es pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa porque si ustedes viven conforme a ella morirán pero si por medio del espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán entonces nuestra fidelidad si tenemos que como se llama que que hacerlo pero no con nuestra fuerza sino por medio del espíritu santo y Pablo es consistente y nos enseña mucho como esto toma lugar y vamos a ver más más adelante pero también nosotros aquí está la cosa acerca de la santidad tenemos que nosotros tomar la decisión de dejar que el espíritu obre en nosotros 25 y aquí habla aquí vamos a ir ya ya terminando pero vamos a ir hablando ya las cosas que pasan en la iglesia por lo tanto dejando la mentira hable cada uno a su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo un solo cuerpo un solo bautismo se acuerda que el bautismo en romano 6 que dice morir para el mundo resucitar para Cristo eso es lo que está haciendo énfasis aquí Pablo ya no tenemos que mentir ¿por qué? porque según Juan 8 44 ¿quién es el padre de toda mentira? el diablo y también en Colosenses 3.9 se nos llama a tener más comunión de tener más vamos a leerlo porque me gustaría leerlo dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios ropaje fíjese Pablo es consistente con respecto al lenguaje y por eso aquellos que ponen en duda de que Pablo haya escrito Efesios porque es otra cosa que quizá usted nunca lo ha oído del siglo XIX en adelante se ha puesto en duda de que Pablo escribió muchas de las cartas que le atribuimos a Pablo por ejemplo Efesios Colosenses las pastorales que son 13 primera, segunda y tercera de Timoteo y segunda de Tesalonicenses se quiere decir que él no las escribió pero si la escribieron diferentes personas porque es que usan hay veces el mismo lenguaje que esa es otra evidencia interna creo yo de que Pablo escribió estas cartas entonces si usted vio como él habla acerca de la vestidura ¿por qué no tenemos que parar de mentir? porque estamos revestidos de otra cosa y dice por tanto dejando la mentira hable cada uno su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo un solo señor una sola fe un mismo cuerpo una sola esperanza un solo espíritu y un solo cuerpo una vez más y está hablando de una congregación que aparentemente quizás en Éfeso y en Colosense habían problemas con los hermanos que se mienten uno al otro así que aquí es algo un llamado a no mentirnos en la congregación y no ser como los del mundo si se enojan no pequen no dejen que el sol se ponga aún estando enojados y esto es bien importante viviendo en una congregación no debemos de airarnos no debemos de demostrar esa ira y cuando nosotros nos airamos muchas veces y esto que pasa usualmente en aquellas reuniones de negocios que le hicimos nosotros bautistas o las reuniones de congregación o las reuniones generales que cada quien tiene su punto cada quien tiene su opinión y a veces que yo digo hermano o hermano usted tiene su opinión a estar equivocado porque a veces que los hermanos o las hermanas dicen cosas que en realidad no tienen nada que ver pero no nos tenemos que enojar al punto de que nos vamos a dormir y estamos día tras día con ese enojo dice Hebreos 12 15 que no hay que dejar que ni una raíz de amargura salga a nosotros y también en Efesios 4 31 habla acerca de eso también abandonar toda amargura raíz de amargura amargura por eso es que muchos piensan que Hebreos le escribió Pablo pero ese es otro ahí si de verdad no sabemos quien escribió esa carta dice no hagan o pecan así que no tenemos que pecar no tenemos que pecar enojándonos pero usted diría pero hermanos cuando Jesús se enojó en Juan en Juan 2 1 en Juan 2 del 16 al 17 cuando sacó a los mercaderes del templo si pero eso fue un celo santo o cuando Pablo dice esto y esto lo voy a leer y imagínese que le estoy diciendo a su iglesia en este caso voy a estar diciendo acerca de la iglesia de Point Cook se los leía así Point Cook torpes quien los ha hechizado a ustedes ante quien ante quien Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente solo quiero que me respondan esto recibieron el espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje tan torpes son ustedes de Point Cook después de haber comenzado en el espíritu pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos Galatas Galatas hay un celo hay un enojo que si yo creo que que entra dentro del cristiano que es para crecer pero si usted su enojo lo ocupa para denigrar y para para rebajar a gente yo creo que está muy equivocado y porque que pasa esto dice el 27 ni den cabida al diablo no tenemos que dar cabida al diablo si nosotros nos enojamos si dejamos que ese enojo esté en nosotros que vamos a hacer dar cabida al diablo adentro de nuestra congregación a nuestra familia a nuestra casa yo no sé con su esposo con su esposa cuando ustedes se enojan se van a dormir y se duermen así y quizás uno o el otro le quiere quizás pedir perdón pero a la vez simplemente hablar y le hacen así a uno y uno dice no no se pone a hacer así o sus hijos se enojan y se van cada quien a su cuarto o cierra la puerta o en su trabajo usted esquiva o en la iglesia usted esquiva no dejemos que ninguna raíz de amargura tome lugar en nuestra casa en nuestro trabajo en nuestra iglesia con nuestras relaciones con nuestros amigos porque entonces usted mi hermano y mi hermana y yo estamos dando cabida al diablo y no tenemos que hacer eso el que robaba que no robe más sino que trabajen raramente con las manos para tener que compartir con los necesitados como Pablo pone del trabajo dice Pablo trabajen para tener la mejor casa trabajen para tener el mejor auto trabajen para tener los mejores viajes o holidays como decimos en inglés los mejores viajes para ir allá no Pablo no está diciendo que trabajen para esto dice que trabajen para tener que compartir con los necesitados y aquí donde vemos como Pablo y la piedad judía de su tiempo es muy diferente a lo que los de la predicación o el falso evangelio de la prosperidad nos están diciendo el día de hoy que Dios quiere que seamos prósperos y que seamos de bendición para nuestros prójimos pero usualmente estas personas no son de bendición por nadie porque no veo que están dando su riqueza a otra gente es bien de tomar en cuenta de que filántropos como bueno no Steve Jobs porque él no dio él no daba dinero era su esposa pero como Bill Gates como también el dueño de Facebook ellos están queriendo dar todo su dinero a caridades y a cosas para ayudar al prójimo mientras que aquellos que predican la prosperidad que tienen 100 millones 200 millones de entradas al ministerio por año ayudan de una forma pero no ayudan del mismo monto que estas otras personas ayudan que no conocen a Dios es muy muy interesante ese punto cuando me puse a pensar un día de estos así que y el que robaba que no robe más y que es lo que Pablo está hablando aquí en el primer siglo robar era algo normal en este sentido si usted está trabajando en un lugar donde hay muchas herramientas usted se lleva una herramienta a su casa y se queda ahí y nunca la regresa ¿por qué? porque usted trabaja ahí y usted tiene derecho para ir a agarrar esa herramienta eso es lo que mucha gente piensa pero el texto o Pablo está diciendo que no seamos así o si no que usted está trabajando digamos en una caja y de repente a la caja le aparecen 100 dólares más o 100 unidades de la moneda donde usted esté quetzal peso chileno sol lo que sea y usted lo que tiene bueno 100 dólares más me los meto a la bolsa no esos 100 dólares no son suyos esos 5 dólares no son suyos eso es del trabajo pero el hombre no me paga bien pero el hombre no es justo pero el hombre me roba por otro lado ese es problema de él con Dios usted haga lo que la Biblia le mande acordémonos y más adelante vamos a ver tanto en Efesios también como en Colosenses que nosotros tenemos que trabajar no como que el hombre nos ve sino como Dios nos ve y eso más adelante en nuestra exposición del pasaje de la carta dice eviten toda conversión obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan tenemos que ver como hablamos nuestro hablar que no sea una forma obscena un doble sentido desgraciadamente en Latinoamérica tenemos eso tengo un amigo que fue misionero australiano que sabe español Charlie lo vieron en un video hace tiempo cuando vino Antiright y lo entrevisté y una de las cosas en nuestras conversaciones me dijo ¿por qué en Latinoamérica todo es doble sentido y todo es un sentido sexual? o poner a una persona abajo me dijo ¿por qué es que en Latinoamérica pasa eso? y es cierto es una forma de los latinoamericanos quizás los que han crecido más tiempo lo ven algo normal pero cristianamente hablando el imperio romano era igual el imperio romano decían malas palabras como que sin como que sin nada y también había un alto grado de promiscuidad esto es lo que estaba pasando entonces viene viene Pablo dicen eviten toda conversión obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan eso una vez más pone así como hablamos de hablamos de las riquezas una vez más vemos que que Pablo pone el énfasis en edificación todo lo que hemos visto la semana pasada y antepasada es edificación 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 y por qué pasa eso no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de redención o sea que si hacemos todo esto todo esto lo que ha venido diciendo Pablo y nosotros preguntamos por qué el Señor no se mueve en mi vida por qué el Señor no se mueve en mi iglesia bueno pero si es iglesia hay gente que roba en el trabajo no necesariamente en la iglesia porque en la iglesia todos somos santos pero en el trabajo está robando están diciendo malas palabras maldiciendo obscenidades están mintiéndose los unos a los otros y venimos a la iglesia y queremos que Dios se manifieste difícilmente se va a manifestar a mis hermanos y mis hermanas tanto en su vida como en la iglesia porque hemos agravado al Espíritu Santo o sea que tomamos una decisión y esto es lo que hay una controversia dentro del cristianismo acerca de quién es el que nos santifica entonces el Señor o nosotros con nuestras fuerzas desgraciadamente para aquellos que dicen que solo Dios leímos que en Romanos 8 si es por medio del Espíritu Santo que tenemos que hacer renovados pero vemos también que nuestra voluntad juega un lugar en esto que lo podemos y al tomar la decisión de no dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros que lo que pasa lo entristecemos aquí dice que no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención y esto está haciendo referencia a capítulo 1 versículo 13 dicen él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que los trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo del Espíritu Santo prometido esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria pueblo adquirido por Dios una vez ese mismo lema ese mismo ese mismo motif se dice cuando se estudia la Biblia a nivel más académico ese mismo ese motif ese pensamiento sale una y otra vez y aquí una vez lo vemos plasmado una vez por Pablo aquí cuando habla de eso que no hay que agraviar el Espíritu Santo el cual fuimos sellados para el día de la redención abandonen toda amargura esto es una recopilación amargura ira y enojo gritos calumnias y toda forma de malicia no tenemos que ser maliciosos tenemos que abandonar todo eso todo eso son actitudes mis hermanos todas estas actitudes le damoslo una vez más abandonamos toda amargura ya la vimos que ya arriba lo dijo ira también enojo ira enojo gritos y me gusta la versión en inglés cuando dicen no dice gritos necesariamente dice como como pleitos a puñetazos eso es lo que brawling dicen en inglés me gusta eso y por qué porque yo he estado en iglesias donde el pastor se ha agarrado a puñetazos con los diáconos o con algún otro miembro de la iglesia y quizás quizás Pablo sabía que esto estaba pasando en Éfeso y recordemos que por eso mandó a Timoteo para arreglar las cosas que estaban en Éfeso así que mis hermanos usted no se no se no se asombre que estas cosas pasen en la iglesia pasaban en los tiempos de Pablo frente al apóstol Pablo en frente de él recordemos que también al apóstol Pablo lo rechazaban lo rechazaban porque no querían aceptar su ministerio aquellos que estaban que estaban detrás de los superapóstoles estos problemas de apóstoles de la prosperidad de superapóstoles de apóstoles falsos de apóstoles falsos y etcétera etcétera la iglesia siempre ha habido con ella y Pablo por esto la palabra de Dios nos está llamando a quitarnos todo esto más bien dice el 32 sean bondadosos compasivos unos con otros perdónense mutuamente y así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo o sea que aquí vamos viendo como Pablo va terminando esta sección está contrastando todos los males que ha puesto arriba ahora viene a decir como tenemos que ser sean bondadosos compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdona a ustedes en Cristo el perdón es necesario adentro de las congregaciones mis hermanos así como es necesario adentro de nuestras vidas es necesario dentro de la congregación y aquí viene lo que como Pablo termina en estos dos versículos y termino por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios siguen después de eso siguen las cosas que vamos a ver la próxima vez va a ser el estudio ya cuando esté sentado vuelve a repetir las mismas cosas Pablo repite y una y otra vez lo mismo como hemos visto aquí lo vuelve a repetir porque nosotros necesitamos que se nos diga una y otra vez las cosas mis hermanos y mis hermanas somos duros de corazón a veces aún conociendo al Señor pero el punto es este ¿a qué nos ha llamado el Señor? así es recuerden cómo se llama la prédica ¿a qué ha llamado Dios? ¿en qué área nos ha llamado Dios a sobrepasar a sobresalir a la iglesia y a su iglesia en particular? no es en tener el mejor grupo de música no es en tener el mejor grupo de escuela dominical no es en tener el mejor predicador no es en tener el edificio más bonito no es en tener la escuela porque muchas iglesias hacen escuela la escuela más bonita no es en tener las mejores luces no es en tener los mejores asientos no es en tener el mejor café después de la iglesia no, no, no lo que Dios nos llama por excelencia es por tanto a emiten a Dios como hijos muy amados a emitar a Dios y esto y esto se remonta a lo que Jesús nos dice en Mateo 548 ser perfectos como mi padre es perfecto pero esto no lo vamos a poder hacer conforme a nuestras fuerzas solamente como leímos por medio del Espíritu Santo si el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos habita en nosotros ese mismo Espíritu nos va a ayudar a emitar a Dios amándonos perdonándonos teniendo misericordia siendo compasivos y bondadosos solo así vamos a nosotros a llevar una vida que agrada a Dios y que sea de bendición a nuestros prójimos que le bendiga mis hermanos y espero que esto haya sido bendición y edificación así como lo fue para mí hasta la próxima siguiendo nuestra serie de los pasajes difíciles en Pablo esta es la número 7 que vamos a hacer nos faltan vamos a ver faltan 1, 2, 3 cosas más y vamos a hacer 10 entonces pasajes difíciles después de eso lo que vamos a hacer vamos a vamos a hablar de cosas teológicas en Pablo con respecto a la nueva perspectiva de Pablo vaya la redundancia vamos a ver acerca de de cómo la nueva perspectiva de Pablo mucha gente hace objeciones teológicas ahorita estamos viendo las objeciones bíblicas textuales versículos que quizás mucha gente piensa de que no tiene nada que ver que la nueva perspectiva de Pablo está más bien haciendo un error y lo que quiero llevar a que lo vean es que no esto hay cosas que se pueden explicar fácilmente el día de hoy vamos a ver Romanos 10, 3 y el tema es justicia basada en obras en el judaísmo y mucha gente lee eso tanto en Romanos 10, 3 que Pablo lo está diciendo y también en Filipenses 3, 9 Romanos 10, 3 dice así vamos a leer desde el 1 al 4 dice hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos esta es una cosa bien importante como aquellos que dicen a John Hagee y muchos aquellos que son pro israel muchos de ellos dicen que hay un carril de salvación para la iglesia y otro carril de salvación para los judíos Israel aquí Pablo está diciendo que necesitan conocer a Cristo para ser salvos que lo de los israelitas es que lleguen a ser salvos puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios pero su celo no se basa en el conocimiento no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios de hecho Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea reciba la justicia y después si nos vamos a Filipenses 3, 9 ya lo hemos leído una vez pero leamos otra vez dice así dice Pablo desde el 7 vamos a leer sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero perdida por causa de Cristo es más todo lo considero perdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo la que es la justicia que procede de Dios basada en la fe aquí aquí muchos vemos dos cosas el contexto judío de Pablo lo que la nueva perspectiva de Pablo dice que si el contexto judío de Pablo era de gracia y no se caracterizaba como tratando de alcanzar la aprobación de Dios que con estos dos pasajes el romano 10.3 y Filipe 3.9 veamos Pablo en la primera habla de su propia justicia de la justicia de parte del pueblo de que el pueblo en Romanos 10.3 de la justicia de los realitas y después en Filipinas 3.9 habla de mi propia justicia o sea que mucha gente dice Pablo aún pensaba que él podía ganar la justicia de Dios ambos pasajes aparentemente contradicen a la justicia dada gratuitamente por Dios en Cristo porque veamos que en los dos pasajes hace énfasis Pablo para referirse de que la justicia viene por fe no por algo que nosotros hacemos con la que los tradicionalistas han dicho que es el problema con el judaísmo o sea el tradicionalismo aquellos que son de pensamiento tradicional con respecto a estos pasajes creen que aquí claramente vemos que hay un judaísmo de que trata de que impone que se salven con sus propias obras dice que contrasta su dependencia a la justicia que viene la ley y la que Cristo ofrecía como hemos visto la justicia de la ley es que haz esto vivirás más ahora la justicia de parte de Dios que Dios está dando ahora que está ofreciendo es cree y vivirás es una cosa que Dios está ofreciendo que a mí me gusta ese contraste mejor de que en el antiguo el Señor hace eso en Deuteronomio hace esto y vivirás y ahora es cree y vivirás la cosa es esta de que también en el antiguo requería que creyera el israelita que en realidad lo que estaba haciendo era de Dios por eso el salmo 119 es tan crucial no solamente es cosa de hacer sino también de creer que hay un Dios dice aquellos que están con la nueva perspectiva de Pablo responden que la justicia que acá se habla no es una justicia que se consigue más bien una justicia que se tiene por ser un pueblo con un pacto con Dios lo que estaban tratando de hacer era mantener su justicia que el pacto les entregaba vemos aquí dice en el 10.3 dice no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia establecer da el entendimiento según James Dunn que no es algo que se hace de la nada sino que es algo ya que está ahí y que simplemente se tiene que mantener es lo que Y.P. Sanders el que escribió el judaísmo palestino Pablo y el judaísmo palestino eso es lo eso es lo que lo que dice que es lo que se llama el nomismo pactal no de la alianza a mi no me gusta la palabra alianza en español covenant que para mi es mejor traducido como pacto no mismo pactal que ellos hacían lo que hacían no por ganarse la salvación sino porque eran parte ya tenían un pacto que tenían que mantener es como es como que si nosotros nacemos aquí yo yo nazco aquí en Australia y no nací aquí en Australia pero aquellos que nacen en Australia que somos ciudadanos australianos pero pero hablemos de los que nacen los que nacen aquí en Australia ellos tienen tanto derechos como responsabilidades y y eso lo hacen las responsabilidades de votar no lo hacen para llegar a ser ciudadanos sino que ya son ciudadanos por lo tanto demuestran que son ciudadanos aquí en Australia todos tenemos que votar a la fuerza así que es la forma que sabemos quién es ciudadano o no los residentes no votan algo similar así está haciendo Dan y también lo dice E.P. Sanders el problema era que era que dependían de su identidad eso es lo que la nueva perspectiva de Pablo dice cuando Pablo está hablando acerca en Romano 10 habla hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos para declarar para pero puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios pero su celo no se basa en el conocimiento no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios de hecho Cristo es el fin de la ley para que para que todo el que cree reciba la justicia creencia creer por eso dije antes yo y esto es cosa de mi lectura también creer Pablo después hace en Filipenses 3.9 hace bastante énfasis en creer en tener fe pero ¿qué es entonces lo que está pasando el problema? si vemos el contexto en Romanos también habla acerca de las obras de la ley que el problema es que dependía de su entidad judía para estar congraciados con Dios cosa que Pablo critica y ve cataloga eso que creerse de que ah porque soy judío yo tengo la gracia de Dios que muchos cristianos piensan eso también con respecto a los judíos Pablo critica eso y eso lo ve como una obra de la ley dice en el 3.27 hasta el 31 dice así ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál principio? por el de la observación de la ley? no sino por el de la fe porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige y todo está hablando de los judíos tanto como los gentiles ¿es acaso Dios solo de los judíos? ¿no le es también de los gentiles? sí es Dios de los gentiles pues no hay más que un solo Dios Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están o sea que ya está hablando esa circuncisión era algo bien claro de que definía o era un distintivo tanto étnico como cultural del judaísmo para el resto del imperio romano ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? de ninguna manera más bien confirmamos la ley ¿y por qué se confirma? porque acordémonos que poner la fe en el Mesías en el profeta que iba a venir según el Torremono 18 es poner la fe en Cristo y eso confirma la ley así que ¿cuál es el problema que está hablando aquí Pablo acerca de la justicia propia? está hablando de la justicia que ellos ya recibieron por ser parte del pueblo de Dios y que están tratando de establecerla demostrar que ellos son justos porque ya son parte de eso del pueblo de Dios no es una justicia de que ellos están buscando para ser salvos o para ser parte de ese pueblo y recordemos también que Pablo hace una crítica y una crítica muy buena para el día de hoy como dije anteriormente cuando dice de que en Romanos 10 1 que él quiere que los judíos sean salvos también el problema de ahora es que mucha gente piensa la salvación de los judíos por lo tanto ellos son salvos no, no, no Pablo dice claro que los judíos necesitan ser salvos necesitan tener la justicia de Dios que no proviene de una observancia de la ley o no proviene más bien como la nueva perspectiva lo dice no viene de que son parte del pueblo del pacto sino más bien por poner la fe en el Mesías y lo quisiera leer de nuevo en Filipenses 3.9 me impacta siempre que lo leo y ahora que estamos haciendo estos estudios me ha impactado más bien sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero perdida por causa de Cristo es más todo lo considero perdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino lo que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe no es algo étnico no es que yo soy parte de este pueblo o que yo soy parte de esta iglesia o que yo soy parte de esta tradición la salvación es por fe y eso no lo va a cambiar nadie así es como Dios le ha placido que nosotros lleguemos a tener esa justicia ese perdón esa redención y también recordemos que la justicia de Dios es que él ha sido fiel al pacto él fue fiel a Abraham cuando le dijo que iba a ser padre de naciones no solamente de un pueblo iba a ser padre de naciones y cuando dicen en Apocalipsis que toda nación que viene de todo el mundo viene a dar sus respetos a Jerusalén al Señor se cumple lo que Dios le prometió a Abraham así que este es otro en esta serie de pensamientos de pasajes difíciles en Pablo tratando de entenderlos tratando de verlos conforme al contexto y que va un poco muchas veces en contra de una lectura tradicional del texto pero yo creo que es mucho mejor como ya mencioné mencioné a Dan mencioné a Wright mencioné a E.P. Sanders y claro yo también pongo un poco de mi lectura de esto que les bendiga mis hermanos y hasta la próxima